La baja que trae la cera mientras me cae Esa mujer que trajo las manos de muerte, herida, aire y de su vida Yo que pensaba por venir, que soy sana Pero que trae la baja, que está peor, que está sin nada Y que una gente junto a la vida, una de esa lluvia Y como curiosa, como pregunta en la lluvia Solo por tanto, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto Cogerle bolas de puñas, los besos y se marchó Y me empezando, se volviendo a poder estar En la boca de mi detrás y del mensaje de mi canción La vida te da sorpresa, sorpresa, toda la vida La vida te da sorpresa, sorpresa, toda la vida La vida te da sorpresa, sorpresa, toda la vida Hola, Marita Hola, Marita Hola, Marita